con la obra jessica castaño jessica castaño en buenavista quindío con la empresa quindío aventurero vamos a hacer un chiquito de seguridad jessica estamos super bien despidete chao ¿cómo estás? bien ay que chico aquí te presenta buenavista ¡bamá! aquí te presenta buenavista ya tienes que aprender a aprender a aprender a aprender de mirar ahí te presenta buenavista ừme me ayúdame tiempo me ayúdame me ayúdame me ayúdame Es la primera vez que vuelas, ¿no? Sí, muy bien. Mira, ya esos avisos los hacemos nosotros. Eso se lo dio un muchacho. 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 Es la verdad. ¿De pura coba de los amigos? Sí, no, no, es que le digo, pero me da mucho miedo. ¿Y todos son amigos, parches amigos o son familia? La niña, el pelito es su hermano ¿Es su hermanita? Si El de nuestro novio y los demás son amigos Ah que bueno Bueno Jessy, si notas que el azul va un poquito bajito Si Nosotros aquí vivimos todavía Entonces vamos a irnos aquí por todo este filito Al techo del gallinero y hacia la arena y pasamos Si ves que eso es un filito Hay que pasarlo, si no lo pasamos Ya tenemos aterrizadores alteros Espédete esa, que hagan eso No, todas ellas son una mujer que viene la preciosa La compañía... La compañía... Pero ella... Estamos así conectando aquí en parche Entonces... Mira, yo lo manejo de acá y de ahí es donde yo… Siento el pilister con la peste Entonces aquí, yo me voy a dirigir hacia el vado albino El Guadalco nos va a medir si no pasamos o no, si no pasamos es que vamos a ir al Guadalco. Y si pasamos pues ya vamos donde queremos aterrizar. Si ves Jessica que voto de confianza. Si. Bien Jessica, comenzamos.